Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Visitar este Estado progresista de gente buena, de migrantes, de gente trabajadora. Muchas gracias a la Presidenta Municipal, María Elena Lezama Espinosa. Muchas gracias al ciudadano gobernador, Carlos Manuel Joaquín González. Gracias a los representantes de empresas constructoras, a quienes nos acompañan, servidores públicos del Gobierno Federal, a los integrantes de los medios de información, tanto convencionales como de redes sociales, amigas, amigos todos. Vamos a seguir apoyando al pueblo de Quintana Roo. Bueno, lo hacemos porque es nuestra responsabilidad el servir al pueblo, el de gobernar para el pueblo. Y lo hacemos también porque, como lo dije al principio, es un pueblo ejemplar. Bueno, si recordamos la historia de Quintana Roo, pues hace 100 años, un poco más, no tenía el Estado de Quintana Roo, en ese entonces territorio, más que 20.000 habitantes. Y era una región inhóspita. Por las epidemias y porque se le metió en la cabeza a Porfirio Díaz que había que despojar a los indígenas mayas de sus tierras para entregar los bienes de las comunidades a particulares. a sus allegados. Se le quitó a Yucatán todo lo que es ahora el territorio de Quintana Roo. Y mientras en Yucatán había el auge del Enequén y se tenían 300.000 personas, 300.000 habitantes. Y por aquí pasaron los gobernantes más bárbaros que se tenga memoria. Aquí estuvo Huerta, antes de la traición al presidente Mader. eran los jefes militares más desalmados, los que venían a reprimir al pueblo maya, como también estuvo Huerta y Bernardo Reyes y otros en Sonora exterminando a los yaquis. Se conocía Quintana Roo como la Siberia del Trópico, la Siberia mexicana, porque se convirtió Quintana Roo en ese entonces en una cárcel. Y aquí Porfirio Díaz, además de que enviaba a esos gobernantes siniestros, también aquí estuvieron presos los dirigentes obreros de la huelga de Río Blanco y todos los opositores a la dictadura porfirista. Miren lo que es ahora Quintana Roo. ¿Cómo se fue poblando? Por eso hablo de que es un ejemplo. En nuestro país, fueron migrando, fueron llegando de todos los estados, circunstancias no fáciles. Aquí se parecía, aquí donde estamos, en este paraíso, no sólo de las epidemias, y antes hablaba yo de la represión, sino del polvo, era muy difícil vivir, daba la gente con paleacate, no por el COVID, sino por el polvo, el pelo blanco, cuando empezó el desarrollo turístico de Cancún, que fue, pues, un plan exitoso. Desde el tiempo que estuvo de presidente Gustavo Díaz Ordaz, pero sobre todo se debe mucho Cancún al secretario de Hacienda de ese entonces, Antonio Ortiz Mena. Y luego, con el presidente Echeverría, se impulsó mucho el desarrollo de esta región de nuestro país. Y a partir de entonces se convirtió Quintana Roo en la casa de todos. Empezó a llegar, repito, de todo el país, de la Ciudad de México, colonos, de Guerrero, de Veracruz, de Chiapas, muchos tabasqueños, en los peores tiempos del neoliberalismo, de esa pesadilla que fue el neoliberalismo, aquí se vino la gente a buscarse la vida, porque no había trabajo en otras partes. Aquí por más de tres décadas había crecimiento económico hasta de 10% anual. mientras en Tabasco, en Chiapas, en Campeche, en Oaxaca, había decrecimiento. Es decir, la economía estaba bajo cero. Y ustedes saben que si hay crecimiento económico hay empleos y si hay empleos hay bienestar. Por eso fue creciendo Quintana Roo. ahora ya casi tiene la misma población que Yucatán este estado. Por eso me da mucho gusto estar aquí, porque los originarios de Quintana Roo supieron ser solidarios, fraternos, hospitalarios y los que llegaron vinieron como son los migrantes de todo el mundo, porque esa es una característica. El migrante es trabajador, va a buscarse la vida, a trabajar honradamente. es lo que pasa con nuestros paisanos, ya 38 millones de mexicanos en Estados Unidos. Lo que nos acaban de aportar el año pasado, 52 mil millones de dólares enviaron a sus familiares. Esas remesas son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. El pueblo de México es un pueblo trabajador y los migrantes mucho, muy trabajadores, como los migrantes de todo el mundo. Pues, algo parecido es lo que se ha vivido afortunadamente en Quintana Road. Por eso, vamos a seguir ayudando con los programas de bienestar para adultos mayores, los programas de apoyo a niñas, niños con discapacidad, que ya se van a volver universales, es decir, ya la pensión para personas con discapacidad va llegar a todos los que lo necesiten en Quintana Road, como la pensión a los adultos mayores, y van a seguir llegando las becas para estudiantes y el programa Sembrando Vida y todos los programas de bienestar, pero también vamos a seguir impulsando promoviendo el turismo, porque hablaba yo de crecimiento económico, pues todo eso se ha logrado por el turismo, por eso hay que cuidar esa importante fuente de ingresos para Quintana Roo y para todo el sureste de nuestro país, por eso se pensó en el Tren Maya, ese es el propósito, el que podamos sacar más beneficios con el turismo para los mexicanos, ya ven que la actividad turística es muy noble, porque es una actividad económica que no sólo produce riqueza, sino distribuye la riqueza, hay actividades económicas, bueno, ya ni hablar de las financieras, que por lo general y por desgracia se dedica esas actividades a la especulación, no es inversión, no es generar empleos, no es bienestar, es especular, nada más, es el mundo financiero de la especulación, y hay otras actividades productivas en donde se invierte y se generan empleos, pues eso es lo mejor, pero el turismo es excepcional, ejemplar, porque produce riqueza, repito, y distribuye riqueza, es inversión, es empleo, mucho trabajo para una muy buena cantidad de personas, de todos los sectores, si hay turismo, se benefician hoteleros, restauranteros, desde luego, los meseros, los transportistas, todos, comerciantes, es algo muy importante, y decía yo que vamos con el Tren Maya a impulsar el turismo y ya estamos devolviendo un poco de lo mucho que le ha dado Quintana Roo, a México con estas inversiones. En el caso de Quintana Roo, estamos hablando de un tren moderno de casi 600 kilómetros, es de Espujil, pasando por la capital de Quintana Roo, por Chetumal, pues Carrillo Puerto, Can Santa Cruz, es toda la historia del pueblo maya, Tulum, toda la ribera maya, Cancún y hacia Mérida, también con la posibilidad de ir de ir a la costa, a Jorubosh, esa isla que, como las otras islas de Quintana Roo, son paraísos. es una inversión que corresponde a Quintana Roo, pues, del orden de 70 mil millones de pesos, aproximadamente. esto no creo que haya sucedido a pesar del impulso de la Federación a Quintana Roo en mucho tiempo, una obra de 70 mil millones de pesos, no crédito, sino presupuesto público, no va a quedar deuda, se va a entregar el tren para su operación sin deuda. Son mil quinientos kilómetros de vías férreas que comprende Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por eso, celebro en especial el que sigamos trabajando y que se lleven a la práctica estas acciones. Lo del Parque del Jaguar en Tulum, importantísimo, porque tenemos que cuidar el medio ambiente. Un parque que ya va a tener mil hectáreas y lo vamos a acercar todo para proteger la zona arqueológica, lo que es ahora el aeropuerto de Marina y los terrenos que está donando el gobierno de Quintana Roo para este parque. aquí quiero aclarar que se hablan de más de doscientas mil hectáreas para toda una reserva, pero es lo que potencialmente puede considerarse como una reserva y quiero dejar muy claro de que de ninguna manera se trata de expropiaciones porque si no nuestros adversarios van a a decir que ya estamos como Porfirio Díaz expropiando invadiendo ejidos o pequeñas propiedades no es un acuerdo de reserva y lo que vaya convirtiéndose en núcleo de protección en beneficio de todos de cuidado del medio ambiente esto tiene que ser producto de acuerdo de indemnizaciones y de compra inclusive no este desechar esa posibilidad porque tenemos que cuidar el medio ambiente y cuidar la selva entonces vamos a empezar con mil hectáreas con este parque del jaguar ya se tienen las tierras y se va repito a construir una barda para cuidar todo lo que es la zona arqueológica de Tulum y aprovecho también para decir que además del tren ya se adquirieron los terrenos mil doscientas hectáreas para la construcción del nuevo aeropuerto de Tulum que lo vamos a inaugurar en diciembre del 23 nuevo aeropuerto y no olvidar que también en diciembre del 23 vamos a estar inaugurando todo el tren maya a los dos mil quinientos kilómetros y no hemos empezado de escárcega a Tulum y de Tulum a Cancún todavía estamos viendo los trazos porque no queremos imponer nada como decía Juárez nada por la fuerza todo por la razón y el derecho y tenemos que convencer tenemos que persuadir pero ahí va avanzando la ventaja que tenemos entre otras muchas es que en el tramo de escárcega a Tulum van a trabajar los ingenieros militares nada más estamos por terminar ya se va a inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles el 21 de marzo y se vienen todos los ingenieros militares a ese encargo a esa tarea son dos tramos que van a estar bajo la coordinación y la ejecución de los ingenieros militares en el caso de Cancún estas obras urbanas el mejorar el acceso al aeropuerto la avenida Luis Luis Donaldo Colosio que se llena de baches esto nos los planteó la presidenta municipal María Elena Lezama Espinosa y también el gobernador que es una demanda sentida de que es una avenida importante y ya no sirve el asfalto que hay que hacerla bien de concreto resolver al mismo tiempo que se va a utilizar concreto buscar resolver problemas también de agua de drenaje que quede bien como lo merece Cancún y el puente como aquí lo explicó el gobernador que es hasta una obra de protección civil entre otras cosas porque ya se satura completamente la zona hotelera y se requiere una vía alterna para evitar desgracias se va a buscar de que sea una obra bien hecha lo austero no está peleado con la belleza va a ser una obra bien hecha de las mejores arquitectónicas del mundo vamos a buscar eso que sea una muy buena obra de buen gusto como repito lo merece Cancún y termino pues contándoles que cuando se estaba haciendo este proyecto en general en lo urbano se pensaba porque es además un planteamiento que viene de lejos que se hiciera el puente que son más de 10 kilómetros sobre la laguna y que se cobrara y el gobernador coincidió conmigo de que tenía que hacerse sin pagar sin que el automovilista tuviese que pagar no va a ser de peaje va a ser para que la gente pueda transitar por esta vía sin pagar porque es mucho 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 lo que le ha dado Cancún y Quintana Roo a México es devolverles un poco a la gente de Quintana Roo por eso vamos a destinar los recursos no va a ser deuda va a ser presupuesto público estatal y federal en el conjunto de todas estas obras cerca de 10 mil millones de pesos muchísimas gracias a todas y a todos los invitamos a ocupar sus respectivos lugares muchas gracias a continuación se va a llevar a cabo la firma de convenio de coordinación de acciones entre la secretaría de infraestructura comunicaciones y transportes del gobierno y el gobierno del estado de Quintana Roo para lo cual le pedimos al gobernador del estado de Quintana Roo Carlos Manuel Joaquín González al subsecretario de infraestructura de la secretaría de infraestructura comunicaciones y transportes rue yuan les Amas de convenio de la historia de pengar de Comunicaciones y transportes del gobierno de México y el gobierno del estado de Quintana Roo Gracias. Agradecemos a nuestras autoridades por esta firma, por la firma de este convenio. Y a continuación los invitamos a permanecer de pie y solicitamos a todos los presentes guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. Gracias. 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 Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente noche. Muchas gracias.